Hoy voy a estar trabajando en base a este boceto, voy a tener una mujer pensando, lo único que en esta ocasión voy a hacer que la figura no sea lo principal, ella va a estar como en un segundo o tercer plano lo voy a hacer en acuarela en papel milford, ya tengo aquí el dibujo trazado pero vamos a intentar hacer algo un poquito diferente esta vez, voy a cubrir todo el área de color turquesas y verdes, quizás azules en esta área, ya voy a cubrir todo a ella y van a ver destellos de la silueta de ella, porque yo quiero enfatizar en el tema que va a ser el pensamiento de ella, o sea que lo principal es el pensamiento, lo que está pasando, esa energía que va a estar acá, voy a estar trabajando más el fondo y algunos destellos en esta área, para que ella sea como algo fantasmal en la obra, la obra va a ser bastante monocromática, a ver qué pasa en el camino, qué cambio voy a hacer de esta idea inicial que tengo, así que vamos a empezar el primer lavado. ¡Gracias! 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 Aquí ya adelanté la primera capa, el primer lavado y puse un poquito de... estoy usando un poco de mascarilla para crear unas texturas adicionales tengo humedecida toda esta área pero tengo que trabajar bastante rápido así que vamos a darle a esto bueno aquí ya pasamos un segundo wash ya le quite el enmascarillado y usé algunas técnicas con nasal para crear algunos efectos aquí para crear este ambiente que hasta ahora me está gustando mucho como va voy a darle un poquito más de definición ahora a la figura aunque me gusta que esté así de una forma abstracta pero esto lo voy a suavizar un poco estas texturas que están aquí así que seguimos ahora con un tercer wash y vamos a ver qué pasa bueno en este punto ya estamos llegando tengo problemas que creo que voy a decidir oscurecer la cara y dejarla que que sea un misterio aquí yo puso un poquito de sal para darle un poquito de efecto en esa área pero la voy a voy a oscurecer es algo que me molesta y quiero ver si lo puedo resolver estoy evitando de entrar en detalle y lo que quiero hacer pues va a tener que ser es una incógnita porque es una incógnita porque tengo que entrar en detalle pero no quiero dar detalle eso eso siempre es un lío y 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 pues la pigmentación se queda un poquito más en la superficie, queda la pintura diferente a los otros papeles y eso a mí me gustó ese resultado, por eso no la recomendé para cosas con muchos detalles pero sí para cuando uno quiera hacer efectos, que tengan textura y experimentación con eso pues este papel sí lo recomiendo para eso para los que estén empezando en la acuareda, hay una cosa que son los fundamentos que ya yo les había mencionado anteriormente una vez usted logre trabajar en eso y se sienta que lo domina, pues puede empezar a experimentar y ir a otra fase de experimentación con ese medio que para mí no es muy entendido porque la mayoría de las cosas pues se mantienen en lo tradicional pero si quiere hacer algo que no sea tradicional, más abstracciones o algo, este papel, pues es bueno, es difícil de conseguir porque eso es lo malo de esto, que por lo menos en este lado donde yo estoy no se consigue mucho y tengo que mandarlo a pedir y esperar mucho tiempo que llegue, pero es una buena alternativa para este tipo de cosas si es detalle, hay otros que son mejores para eso, los voy a dejar con eso, siguen con las experimentaciones ese es el oxígeno del arte, la curiosidad, que pasa si se hace esto, que pasa si se hace aquello en este caso pues yo usé en algunas áreas sal y como se disolvía, me creó algunos efectos en otras áreas usé mascarillas y ese tipo de cosas, ya en las próximas que voy a estar haciendo intentaré con otras cosas y ya veremos que pasa, algunas van a funcionar bien, otras regular y eso es parte de esto, la experimentación y la curiosidad tienen que ser en la lista de ingredientes del arte, tienen que estar por algún lado, así que los dejo con esa idea y nos vemos en la próxima